Yo creo que el arte y la cultura deben generar espacios de inclusión que nos permitan crecer como sociedad. Cuando uno le dicen habitante de calle, la gente siempre tiene este estigma de que la persona que habita la calle es un vicioso, es grosero, es sucio. Hay como unos estigmas que rodean a la población habitante de calle que nosotros queremos resignificar a partir del trabajo con ellos. Creo que el concepto del habitante de calle era desechable y era el mismo proceso que se manejaba para el manejo de los plásticos. Entonces eran dos términos que tocaba dignificar dentro de un entorno que era la ciudad. Con el desorden individual podemos hacer armonía colectiva. El proyecto Flor de Ojos nace como una iniciativa de laboratorio artístico que brinda herramientas a mujeres en los centros de atención del distrito destinados para habitantes de calle. La idea es que en los talleres se trabaja colectivamente como una especie de laboratorio en el que partimos de la idea de que la basura no es basura. Encontré en el material, en los materiales como la basura, una plataforma grandísima de hacer investigación donde entiendo que más que hacer productos tocaba enseñar a la gente a tener hábitos frente a las basuras. De que la basura es un material del que se parte creativamente para crear, para generar nuevos productos, nuevas herramientas que les permitan a ellos un emprendimiento. El problema parte de que solo el 11% de las personas que hoy en día habitan la calle en Bogotá son mujeres. Eso las pone en un lugar que las lleva a estar sometidas a ciertas violencias particulares por el hecho de ser mujer. Asumir primero que si vamos a consumir plásticos tenemos que llevarlos a un sitio digno, casi como tener la responsabilidad con la ciudad y con uno mismo de que todo lo que consumimos tiene que ser parte de un proceso. No es simplemente se va y lo olvidamos. Lo que hemos descubierto trabajando con habitantes de calle es que ellos mantienen sus proyectos de vida y que darles herramientas a través del arte, a través de laboratorios artísticos, les permite redescubrirse a ellos como personas autónomas capaces de crear. Y enseño en mis talleres, digamos, mi lección de vida es entender que no es solo el amor al medio ambiente, sino es buscar un equilibrio económico. O sea, los residuos hacen parte del desequilibrio social que nos tiene, digamos, en un estado crítico a la sociedad. La idea de encontrar a través del arte procesos que le permitan a las personas socializar e integrarse mejor a la sociedad, nos parece que es como la base fundamental de nuestro trabajo. ¡Gracias!